¡Ay, Taisy! ¿Me a ver cómo van con las piernas? Mis amores, hoy venimos con un mega, mega tema. Gracias de verdad por todo el apoyo, por todo el amor que me brindan. Aquí estamos como todos los martes. Saludos, muchos saludos para todos ustedes que están en casa. También recordarles que gracias al Salón de BC que estamos por aquí, también al señor Domingo, muchísimas gracias. Y a Ericko Zapata, que un beso y un abrazo grandísimo que se encuentra en Estados Unidos. Venimos con un tema sumamente importante. Cuéntame, ¿qué tal hoy? Bien. Venimos con un tema que es el estreñimiento y los alimentos. Además también con el tipo de entrenamientos para aliviar este malestar. Así que vamos a comenzar primero con una rutina sumamente fácil que lo pueden practicar en casa. Vamos primero con movimientos de piernas. Muy bien. Esto para ayudar sobre todo el tracto digestivo. Muy bien. Caminata de cinco minutos lo pueden hacer de esta forma, normal. Venimos hacia la izquierda. Subimos. Hacia derecha. Subimos. Hacia la izquierda. Subimos. Derecha. Subimos. De nuevo. Volvemos de nuevo. Movimiento. Una vez más. Izquierda. Recuerden que el estreñimiento, además de que es un problema que atañe a cualquier persona, no importa la edad, no importa donde se encuentre. La alimentación es sumamente importante para poder aliviar este malestar, ¿ok? Otro ejercicio que podemos hacer también, movimientos laterales desde el suelo. Gracias, chicas. Hacia los lados para mover lo que son los intestinos. Y de esta forma, entonces comienza a trabajar nuestro intestino para poder ayudarnos al momento de ir al baño, ¿ok? Lo pueden trabajar en casa. Lo pueden trabajar en el gimnasio. Lo importante es que se mantenga en total disciplina para mejorar estas condiciones y sobre todo con entrenamiento. Volvemos de nuevo arriba. Y comenzamos desde el principio. Recuerden que tenemos también unas recomendaciones sumamente efectivas para el estreñimiento, para eliminar y mejorar esta condición. La primera parte de lo que es los alimentos es no solamente también hidratarse, sino también consumir mucha fibra, ¿verdad? ¿Qué alimentos sumer puedes recomendarle a la gente en estos momentos? A ver. Avena. Avena. Muy importante la avena. ¿Y tú? ¿Cuál? ¿Cuál? Mira, por ejemplo, tenemos el aceite de oliva. Ayuda bastante a lo que es el estreñimiento. La pueden utilizar, por ejemplo, en las ensaladas, en las carnes, en la preparación de los alimentos. También se encuentra el aguacate. Hay personas que creen que el aguacate engorda y no es así. El aguacate tiene mucha grasa saludable y nos puede ayudar al momento de mejorar el estreñimiento. Así es. Está también la ciruela pasa, las judías, que son muy buenas y sobre todo en fibras. Una fuente grandísima de fibras. Así es. También se encuentra la avena, el kiwi, el aceite de coco, el agua con limón en la mañana, en ayunas sobre todo, antes de desayunar. Y, por último, el agua de mar. ¿Sabías que el agua de mar ayuda al estreñimiento? Así es. A que ustedes no lo crean, el agua de mar en ayunas también ayuda a controlar el estreñimiento. Cualquier información sobre los Challenge Team Tatiana, estamos disponibles en teamcatatiana.gmail.com y me pueden seguir también en las redes sociales como katatiana-bajugrán. Así que ya ustedes saben, un placer y seguimos con el contenido desde extremo a extremo. ¡Gracias!